Hablamos de energías renovables que en la última década se han multiplicado por el número de personas que apuestan por ellas. Una cooperativa sin ánimo de lucro, SOM Energía, propone agruparse para abaratar costes y su proyecto Sol Sur Autoproducción ya funciona en Sevilla. La energía limpia conquista tejados y azoteas. SOM Energía es una cooperativa sin ánimo de lucro que produce y comercializa energía 100% renovable. En una década han pasado de 150 a cerca de 70.000 clientes, sin más publicidad que el boca a boca. Al crear mi propia instalación creo mi propia energía limpia y además la que yo no consumo la abierto a la red. Sonia está en el grupo sevillano de los Alcores. Es una de las 50 socias que participa en el programa Sol Sur Autoproducción. La instalación les sale más barata comprando juntas. Puedes ahorrar hasta un 30% del coste normal a través de este proyecto de compra colectiva. Amalia ha invertido 3.400 euros en su instalación. Amortizarla es cuestión de tiempo. Vamos a tener hasta un 30%, un 40% incluso, de ahorro todos los meses. Para las facturas que son muy grandes, pues suponen la mitad de precio. Los pequeños gestos sumados son importantes para el planeta.